Hola amigos y amigas bueno ya termina el fanfic del Monsterverso en DC, Superhero Girls y aquí les traigo dos fanfics que pueden elegir uno sugerido por un fan y otro por mi el primero es el de Ben 10 Omniver en DC, Superhero Girls y el otro es el Arrowverso en DC, Superhero Girls la votación comienza, comenzará el día de hoy hasta el martes 25 termina la votación, ustedes eligen quien ganara también cuando se estrene Venom 2, haré un fanfic de esa película Venom en DC, Superhero Girls bueno cuídense y hasta la próxima y recuerden no olviden este mensaje mi.